¡Cambio! ¡Cambio! ¡No están matando! ¡Cambio! Y nosotros vamos pueblo a pueblo para decirle a cada venezolano que active la fuerza que tiene para que Venezuela cambie y salga de esta situación. Desde ya empezar a buscar quiénes están dispuestos a firmar. Desde los Andes le vamos a decir a Maduro que lo vamos a regresar. Y por eso yo ando por aquí recorriendo otra vez los pueblos para promover que cada uno de ustedes prepare la pluma para ir a firmar. ¡A que nunca se le olvide que al pueblo de los Andes se le respeta!